Música Soy madre cabeza de familia, tengo tres, convivo con mis tres hijos, uno tiene 19 años, el niño, el segundo tiene 11 y la niña que tiene 5 años. Buenas tardes, hola Lice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vengo a solicitarle una impresión. El trabajo que hago con la señora Yamile estuve en su casa primero realizando con tanto uno a uno. La invité hasta el kiosco a hacer la capacitación de ciudadanía digital, la cual a ella le sirve mucho y cual ella está utilizando bastante en estos momentos. Realicé un curso en el kiosco Vive Digital sobre el curso de ciudadanía digital y aprendí sobre gobierno en línea. Y ella acá prácticamente es una líder de nuestra comunidad. Soy desplazada a raíz de la violencia que ha habido en la zona bananera desde el año 1998, donde hubieron unas matanzas acá en la zona. Incluso dos familiares míos fueron víctimas de esa violencia. Yo anteriormente, antes de desplazada, yo fui docente a raíz de la violencia que es sin empleo. Hoy en día, gracias a Dios, estoy trabajando con la alcaldía de la zona bananera. Soy la auxiliar de la inspección de policía, acá en el corregimiento de Palomar. A mí el kiosco Vive Digital me ha servido para mantenerme informada. Segundo, por medio de que yo he sido desplazada, me he informado de programas, de proyectos que han habido. Y como soy partícipe de las ayudas humanitarias, pues me programo en el kiosco Vive Digital, cuando hago mis hojas de vida, procuraduría, contraduría, la del DAS, ayudas humanitarias y programas de bienestar familiar. Capacitaciones, porque ellos nos dan información de que tenemos capacitaciones y realizamos esas capacitaciones cuando nos metemos al internet. Realizo los documentos de extravíos, de cédula, abonos de venta, inspección oculares. Lo hacemos acá en el kiosco Vive Digital. Y anteriormente, todas las cosas las hacemos a mano escrita. Toda era a mano escrita. Me ha favorecido mucho porque ya no tengo que transportarme de un lugar a otro, sino que aquí mismo tenemos el beneficio y es más ahorrativo. Es menos costo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Viva Digital. Viva Digital. Viva Digital. Viva Digital. Gracias por ver el video.